El mundo ha cambiado y nos hemos enfrentado a nuevos desafíos. Ahora es momento de reinventarnos y seguir adelante. Sabemos que las expectativas de higiene son más altas que nunca, y reabrir de forma segura puede parecer desafiante, pero estamos contigo en cada paso. En TORC contamos con una amplia experiencia en higiene profesional y te apoyamos brindándote soluciones y los conocimientos que necesitas para recuperar la confianza, garantizando entornos seguros para tus clientes y empleados. Te ayudamos a cuidar la salud, evitar la contaminación cruzada y generar ahorro en consumo, tiempo y esfuerzo con sistemas patentados, diseñados especialmente para cada área de tu negocio. Con TORC garantiza el nuevo estándar de higiene. Soy Leren Espinosa, responsable de mejora continua en la industria de tonera centroamericana. Para nosotros es de gran importancia cumplir con los estándares de higiene. Buscamos que nuestros empleados se sientan en un ambiente de trabajo seguro, donde tengan disponibles los equipos necesarios para mantener una adecuada higiene en las diferentes áreas de trabajo. La alianza con TORC nos ha brindado soluciones alineadas a nuestras necesidades, con productos que residen en la contaminación cruzada y generamos ahorros en el impulso fórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!